Es una mañana más en la institución educativa distrital Manuel Cepeda Vargas, en Kennedy. Otro amanecer con el mismo panorama. Eso es un basurero terrible, terrible. Y fuera de eso, mire la calle cómo está. Hay veces que los carros, por el miedo a un hueco ahí, se montan aquí por encima del andén. Esto le da muy afeo, ratas. Y mantiene mucho habitante de calle, digamos, consumiendo drogas acá. Y tenemos el colegio donde tenemos nuestros niños que ahora están comenzando a estudiar, a conocer este mundo de las drogas por medio de los habitantes de calle que están acá consumiendo. Los recicladores madrugaron y otra vez dejaron su huella. La carrera 81 con 56 sur parece la competencia del relleno de Doña Juana. Y todo a 10 pasos de la entrada de los niños de primaria. Si no es el agua, es el gas que rompen los tubos. Esto ya nos tiene, pero cansados. Nosotros dijimos que íbamos a llamar a un, para que saliéramos por televisión o algo, porque esto es un desorden, una caminería, desechables aquí, todo eso acostaba al pie del colegio. Con los últimos aguaceros, la carrera 81, más que una vía con nomenclatura distrital, es un camino de herradura, una piscina de lodo, piedras y troncos, que a la final funciona, en esas condiciones, como el único acceso para cerca de 2.000 estudiantes del Manuel Cepeda. Los actos circenses para vencer el barro y llevar a tiempo a los hijos son habituales. Por esta carrera herida, no pasan ni los coches. Exigen aseo en el colegio, pero pues, en este tránsito, ¿qué se puede hacer? Se embarra todo. Hasta los perros son víctimas del desastre. Llegar con los tenis blancos o con los zapatos colegiales pulcros es una odisea. Sí, a veces se me ensucian, pero es que a veces voy al colegio y los lavo. ¿En el colegio y los lavo? Me desecho un tropito y los limpio. Ya dentro y después de superar los malos olores del basurero y las venas del barro, los estudiantes reciben clase con una particular banda sonora de fondo. Todo esto pasa en esa Bogotá oculta, la misma que permite que el futuro conviva con el atraso. ¡Gracias! ¡Gracias!